...iniciativa que requiere el país, ¿no? Así que estamos en ese trabajo iniciando un lunes muy importante para... Un lunes que inicia luego de la sorpresa ayer del cambio en algunos ministerios, lo que no se esperaba, sobre todo la cartera de justicia, se ha cambiado al ministro José Tello, o el exministro José Tello, cuéntenos las razones. Si me permite, se han hecho algunos ajustes al gabinete, relanzando las políticas públicas del gobierno en todos los sectores, por ejemplo, en el Mincetur, para fortalecer la presencia del Perú en los mercados internacionales. Se le ha encargado al ministro avanzar con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con la India, que va a ser muy importante para nuestros productos. En el tema de trabajo, relanzar la política pública sobre empleabilidad, formalización del empleo, que se le ha encargado personalmente al ministro que ha juramentado ayer. En materia, digamos, de educación, va a continuar la política del gobierno por el buen inicio del año escolar, o la continuidad del año escolar, una supervisión especial en el tema de la infraestructura, que preocupa tanto a la Presidenta de la República, y un encargo especial, que es el hecho de la señora ministra de Educación, que es la capacitación de los maestros a nivel nacional, requiere, ¿no es cierto?, nuevos conocimientos, nuevas actitudes. En el caso de justicia, al señor ministro se le ha encargado el relanzamiento de las tareas propias de este ministerio. Por ejemplo, hay que terminar y reimpulsar la revisión del Código Civil, que es un código tan importante que le resuelve la vida a millones de peruanos, ver cómo está la implementación del nuevo Código Procesal Penal, y lo digo, la consistencia jurídica del gobierno en materia de reforma legislativa y la relación que, por supuesto, esto tiene con el Congreso de la República. ¿Y qué tan cierto es que hubo desavenencias entre usted y José Tello, y esto habría primado para el tema del recambio? Y en el caso de Maurate se han publicado llamadas con gente vinculada a los Cuellos Blancos. Sobre esto último, yo creo que es una noticia en desarrollo, espero los descargos del ministro Maurate, y vamos a hacerle un seguimiento especial a esto. No había ninguna desavenencia, solamente había un cambio de enfoque. Ayer hemos mostrado, ¿no es cierto?, hemos conversado con los exministros, les hemos agradecido porque han sido líderes en su sector, han trabajado muchísimo, muchísimo en todos los encargos que se les ha dado, y el gobierno no tiene sino un sentido de agradecimiento a estas gestiones que han sido exitosas. Ministro, en todo caso son 188 comunicaciones entrantes y salientes entre el actual ministro de Justicia con los investigados por el caso Cuellos Blancos. ¿No se ha visto eso en todo caso? Anoche he hablado con el ministro de Justicia y se le ha pedido una información al respecto, y estoy seguro que la proporcionará. Muchas gracias, muy buenas días. El tema de la frontera, nada más. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Ha habido informes de que...? Debo expresar la preocupación del gobierno de Perú por una situación que ha sido publicada anoche en un programa de televisión. Cancillería tiene el encargo de establecer las conversaciones y los contactos como corresponde con países hermanos, como Chile, y nos dé un informe lo más pronto posible. Porque si fuera cierto que autoridades, eso se tiene que investigar, de cualquier otro país, ¿no es cierto?, están propiciando el inicio de personas que no tienen documentación al país, al ingreso a Perú, ese sería un hecho muy preocupante, y creo que se tiene que resolver. En el caso peruano, por ejemplo, puedo anunciar hoy día, no hay más de 20 personas en la frontera, la circulación está libre. Y reitero que en los próximos días, específicamente el día miércoles, vamos a hacer algunos anuncios sobre el tema migratorio que van a respetar, sin duda, los derechos fundamentales de los migrantes, pero van a expresar una preocupación y una propuesta que nos preocupa y que creemos que se tiene que resolver. No sabemos cuántos ilegales, personas ilegales saben Perú, dónde viven y quiénes son. Entonces vamos a tomar decisiones a ese respecto. Ministro, sobre la extradición de Alejandro Toledo, ¿cuál es su opinión al respecto? Ya son tres presidentes que se encuentran en el Fundo de Barra. Bueno, lo mismo, el gobierno, el papel del gobierno ha sido en brindar apoyo a través de la policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial, y por supuesto nosotros esperamos que los procesos y la investigación continúen respetando el debido proceso y la tutela profesional efectiva. Sobre el informe final, por favor, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está previsto que se entregue a fines de este mes, ¿qué van a hacer ustedes frente a las recomendaciones? Bueno, primero leer el informe y luego los comentarios correspondientes. Buenos días, muchas gracias. Fueron las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien opinó sobre la situación también de la extradición de Alejandro Toledo y también sobre las políticas que van a implementar los nuevos ministros que han juramentado recientemente... ¡Gracias!